Me considero un portero un poco completo, como yo lo definiría. Quizás no tengo una cualidad en la que destaque mucho, especialmente, pero creo que prácticamente en todas saco buenas notas. Tengo un buen juego aéreo, un buen desplazamiento en portería, con el pie voy bastante bien y creo que también en el uno contra uno y en tiros frontales me defiendo. Creo que siempre es lo que he intentado ser, un portero completo, que pueda adaptarse a cualquier situación de juego y así es como me definiría. Sí, estuve siete años en la cantera del Real Betis, luego estuve cuatro temporadas en Atlético de Madrid, consiguiendo llegar al primer equipo, pero no tuve la suerte de debutar y hace tres temporadas firmé el Nasti de Tarragona en segunda división y allí he estado hasta jugar más de 60 partidos, he llegado a ser capitán del equipo y ahora estamos aquí para afrontar un nuevo reto y para seguir creciendo. Bueno, al final, la temporada pasada, por tema del contrato, no conseguimos llegar a un acuerdo y me quedé allí para afrontar el nuevo proyecto del club de volver al fútbol profesional. No se consiguió y esta temporada nuestros caminos se separaron. Salió ahora la oportunidad de venir aquí a Albacete, sí que es verdad que también tenía otras ofertas de segunda división, pero bueno, cuando hablé con Mauro, hablé con Carlos y pregunté un poco por el club y por la ciudad, todo el mundo me aconsejó que esta era la mejor opción para mí y por eso estoy aquí. Sí, yo recuerdo cuando estaba en el Betis Deportivo, fue la primera vez que vine aquí a jugar, estábamos en segunda vez en los dos equipos hace ya bastantes años y bueno, la verdad que me impresionó, ¿no? Lo que es el estadio, la afición también que tenía, ¿no? El nivel de exigencia que le tenía puesto al equipo y por supuesto el equipo estaba arriba y estaba haciendo una gran temporada y bueno, ellos se consiguieron llegar a ese partido, ¿no? Pero es el recuerdo que tengo, ¿no? De un equipo profesional, era cuando yo estaba empezando en la segunda vez, hace unos años y me llevé un recuerdo muy bueno, ¿no? Sí que es cierto que también ahora pues he preguntado a compañeros, ¿no? Pregunté a Eddy, también pregunté a Michael Mesa, que bueno, me aconsejaron 100% el venir aquí, una ciudad muy cómoda, una afición muy buena y bueno, a pesar de que quizás la temporada pasada las cosas no salieron como esperábamos, pero bueno, es un gran club, es un club con gente con ganas de crecer, que tiene una predisposición importante a seguir mejorando cada día y por eso estoy aquí. Creo que un portero tiene que tener siempre claro que es importante sumar desde donde te toque, ojalá pues me toque sumar desde la portería, desde dentro del campo, pero si no, bueno, creo que la portería del Albacete esta temporada está bastante completa, tanto si juega Tomeu como si juego yo, pues el equipo se va a sentir seguro con la portería y le estaremos ayudando desde atrás para sumar en los partidos y bueno, seguir creciendo y sobre todo crecer juntos. A nivel colectivo, yo creo que después de la temporada pasada no se puede pensar nada más que partido a partido, hay que ir cada domingo, salir a ganar y bueno, en cuanto las cuentas, pues la primera cuenta está claro que hay que hacer la de la permanencia, después pues ojalá que la consigamos pronto y podamos mirar los objetivos más lejanos, pero para llegar ahí hay que mirar domingo a domingo y darle importancia a cada detalle. Es un reto importante, ¿no? Tomeu, bueno, también está contratado en la categoría, lleva aquí ya varios años y bueno, creo que quizás por características físicas podemos ser porteros parecidos, ¿no? En altura, quizás en fuerza y estéticamente, pero creo que técnicamente podemos aportar cosas diferentes al equipo, ¿no? Tienes unas cualidades y yo tengo otras y bueno, al final de lo que se trata, ¿no? Que el entrenador, eligiendo al que elija, pues sienta que la portería está bien defendida, que el equipo se sienta seguro y que bueno, que al final pues todo sume al grupo. Bueno, sí que es cierto que de pequeñito me fijaba mucho en Víctor Valdés, en Van der Sar, me gustaba mucho, me gustaba Lehmann, bueno, porteros un poco de mi estatura, de mi estética y parecidos a mi físico, ¿no? Después, pues bueno, sí que es cierto que de unos años atrás, pues desde que llegué al Atlético de Madrid, pues tuve la suerte de coincidir con Courtois, coincidí con Oblak y bueno, quizás son porteros que evito más en el día a día, sé cómo han trabajado, sé cómo han ido mejorando y me he fijado mucho más en ellos, ¿no? Pero bueno, al final creo que lo más importante hoy en un portero es que tiene que ser muy completo porque tiene que dominar todos los aspectos del juego y estar siempre preparado para cuando te necesite el equipo y al final, pues bueno, intento fijarme en todos un poquito para seguir siendo completo. ¡Aúpa, Alba!